No me digas que te sientes mal No me digas que no te estás buscando Solo faltan unas copas más Dicen que le gusta el amor Y van a las copas un montón Pero después de estar risco Y le ponen reggaetón Y así vuelve loca Ella se vuelve loca Y la vea en su casa Y siempre como no Pero cuando te la digo Y le ponen reggaetón Y ya se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la ve Cuando ella me ve Me encanta que la ve Cuando se reñe Me encanta que la ve Cuando ella me ve Me encanta que la ve Cuando se reñe Ay, mami, 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 no me engañas Mi loco no come en tus mañanas Y ese movimiento No me engañas ¿Qué tal el mundo? 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 Dale, dale, mami, 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 m Te vuelve loca, me la pierna en su casa, me supe como no, pero cuando yo la pongo, me pongo en el que tome, ella te vuelve loca, ella te vuelve loca. Me encanta que la ve, cuando ella se ve, me encanta que la ve, cuando se revivere. Me encanta que la ve, cuando ella se ve Me encanta que la ve, cuando se revivere Como el rujo maestro, con la lírica de castellín Me encanta que la ve, cuando se revivere Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te canta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te canta el reggaetón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!